Música Muy buenos días, estamos a viernes 2 de agosto Y nuestra lectura hoy está en Amós, capítulo 7 al 9 Y en Mateo, capítulo 15 Meditaremos en Mateo, capítulo 15, 21 al 28 Abramos nuestras Biblias y sigamos la lectura Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciéndole Señor, hijo de David, ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Entonces, acercándose sus discípulos Le rogaron diciendo Despídela, pues da voces tras nosotros Él respondiendo dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo Señor, socórreme Respondiendo, él dijo No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Y ella dijo Sí, señor Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen De la mesa de sus amos Entonces, respondiendo Jesús, dijo Oh mujer, grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Muchas gracias, Eli En el párrafo de ayer Jesús declaró limpios todos los alimentos Y aquí sale a territorio gentil Habitado por enemigos del pueblo judío Casi una prolongación de la enseñanza Sobre lo puro o impuro Si vamos a Hechos 10 Donde Pedro tiene aquella visión Que ayer mencionamos también Al oír la voz del Espíritu Santo Mientras estaba en la terraza de Simón el Curtidor Vemos que luego entra en casa de Cornelio Para explicarles el Evangelio Ahora bien, de los 35 milagros registrados en los Evangelios 6 involucraron directamente a mujeres La curación de la suegra de Pedro Luego la resurrección del hijo de la viuda La resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11 La resurrección de la hija de Jairo Que hemos señalado hace unos días atrás Y la curación de la mujer que sufría de hemorragia Ah, y la expulsión del demonio Registrada aquí y también en Marcos capítulo 7 Jesús llegó a esta región Como a 70 kilómetros de Capernaum Para tener un lugar donde estar a solas con los suyos Pero claro, una madre preocupada Vino por fe Pidiéndole ayuda Jesús llegó a tiro resistido por escribas y fariseos Considerado por Herodes una amenaza Y tratado de forma desconsiderada En su propia aldea donde se había criado El rechazo de los suyos se convertiría En una oportunidad para los gentiles Y aquí vemos una anticipación de esa salvación Que sería para el mundo entero Aquella mujer griega de raza sirofenicia Se presenta ante Jesús Intercediendo por la condición de su hija Y ella da evidencias de fe Mateo cuenta que le llamó hijo de David Se postró ante Jesús Le reconoció en su autoridad al llamarle Señor Y manifestó profunda humildad Ante la respuesta de Jesús Que a nosotros nos parece que Jesús La estaba tratando con desprecio Pero no era así Ya que era una referencia a mascotas domésticas Muy amadas y cuidadas Especialmente por los niños de la casa No se trataba de animales vagabundos O callejeros que hurgaban en la basura Cuando los niños juegan con ellos O cuando estaban sentados a la mesa Los niños echarían a propósito unas cuantas migajas Y así esta mujer En lugar de enfadarse por la respuesta de Jesús Toma las palabras de Jesús Sobre los niños y los perrillos Y las aplica para que sean de bendición Para su hijita Así ella demostró una gran fe Que complació a Jesús El pan de los hijos Se refiere a las bendiciones de Dios Ofrecidas a los israelitas Que son extensivas a todo ser humano La respuesta de la mujer Sí, señor Fue un indicativo De una fe humilde De una actitud de adoración Ella se sabía a sí mismo pecadora Y no merecedora de las bendiciones de Dios Su respuesta estuvo Su respuesta estuvo marcada Por una absoluta ausencia De orgullo y de confianza en sí misma Que el Señor recompensa Concediendo su petición Ella demostró Que conocía el amor de Jesús El poder de Jesús Y clamó a Jesús Con una evidente convicción Y aquí viene una pregunta ¿Cómo intercedes por tus hijos? ¿Qué parte de nuestro tiempo Dedicamos perseverando en oración A favor de nuestros hijos? Podríamos también decir De nuestros nietos Pero claro Surge también una pregunta ¿Dónde está el esposo? Algunos sugieren que era viuda La Escritura no lo explica Sé que cada día me escuchan mujeres Que se sienten solas Incluso algunas que sufren por su fe La crítica La burla El menosprecio incluso de sus maridos No te desanimes No claudiques Jesús conoce tu situación Y atiende tu petición A pesar de la lucha Que sostienes En tu matrimonio Y en tu hogar Hay esperanza Para tus hijos Busca al Señor Ruega con humildad Con reverencia Y sumisión Y expresa tu ansiedad Por la vida espiritual De tus hijos La oración de una madre Sin duda alguna Ha de ser escuchada Por el Señor Así que cerramos Esta semana Con esta meditación Tan especial Una fe grande Es la fe Que toma a Dios Y a su palabra Y no la suelta Hasta que Dios Suple la necesidad Una gran fe Puede tomar aún El más leve aliento Y convertirlo En una promesa cumplida Por eso En esta mañana Podemos juntos decir Señor Aumentanos La fe Aumentanos la fe Una fe En ese Dios Que nos ama En un amor Del que Nada Ni nadie Nos puede separar Incluso Familiares no creyentes Esposos Maltratadores O inconversos Que reprochan tu fe Hay una preciosa canción Que nos habla Del poder De su amor Y he querido prepararla Especialmente Con algunas imágenes Deseando Que sea de inspiración De bendición Y de desafío Para vosotros Así que Despedimos esta semana Con esta alabanza Y preparamos Nuestros corazones Para escuchar El mensaje Que Dios Mediante El domingo Se nos ha de predicar Acerca De David Nada menos Que de David Y el aspecto Mesiánico De este Hombre De Dios En la palabra Manteneos Bendecibles Y recordad Lo que os deleita Os dirige Muy buen fin de semana Para todos Y Dios Mediante El próximo lunes Si el Señor Así Lo permite Nos reencontramos Para seguir Con nuestra lectura Y nuestro Diario Devocional Gracias Vengo a ti, Señor. Cámbiame de nuevo. Cámbiame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades ya en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor. Rodeame, oh Señor. Tómame. Cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor. Y conocer así más de ti en mí. Preparame, Señor, para ser tu voluntad. Y viendo cada día, Señor. Por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor. Rodeame, oh Señor. Tómame. Cerca quiero estar. Quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor. Rodeame, oh Señor. Cúbreme con tu amor. Rodeame, oh Señor. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Rodeame, oh Señor. Cúbreme con tu amor. Rodeame, oh Señor. Cúbreme con tu amor. Rodeame, oh Señor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Así, Señor. Por el poder de tu amor. Por el poder de tu amor. Por el poder de tu amor. Así, Señor. 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 Por el poder de tu amor. Cúbreme con tu vida. Por el poder de tu amor. Señor. 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 Aleluya. Señor. Señor. Gracias por ver el video.